Música Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Hebreos 10, 19 Vamos a pedir la bendición de Dios en esta mañana para que Él nos guíe en este devocional. Padre Amantísimo, te damos gracias Señor en esta mañana por tu inmenso amor, por tu infinita bondad y por tus infinitas misericordias que son nuevas cada día. Te rogamos Señor en esta mañana que tú bendigas este devocional que seas tú hablándonos, que tu Espíritu Santo sea trabajando en nuestro corazón para poder ser sensibles a tu palabra, para poder aceptarla en nuestro corazón con esa prontitud, cual niño sediento del pecho materno. Padre, queremos decirte que te amamos y que no queremos hacer nada si tú no nos bendices en este día. Te entregamos este tiempo Padre, bendice a cada uno de los que están aquí y los que irán a añadirse durante el día. Bendice a cada uno porque tú conoces, solo tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Te entregamos este maravilloso tiempo Señor, confiando en que tú serás hablando en nuestro corazón. Amén y Amén. Entrada libre, dice el título, entré sin llamar, privado, siga, prohibido pasar. Y estos son algunos avisos que vemos en las puertas, son muy variados. Cuando estoy frente a una puerta, mi actitud no depende solo del cartel ubicado en ella, sino que también de la persona que lo colocó y de mi relación con ella. Si soy de la casa, paso sin problema, por la puerta, ¿verdad?, cuyo mensaje dice privado. Antiguamente, Dios mismo moraba en medio del campamento de Israel. Vivía en una tienda, en un lugar cerrado por un velo precioso, cuya entrada estaba totalmente prohibida. Solo el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año con la sangre para que los pecados de los pueblos fuesen perdonados. Más tarde sucedió lo mismo en el templo de Jerusalén. El acceso al lugar santísimo, donde Dios moraba también, estaba prohibido, cerrado mediante un velo o cortina. Pero cuando Jesús murió, sucedió algo extraordinario. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y esto lo encontramos en Mateo 27, 51. Dios lo rasgó para proclamar que a partir de ese momento, gracias a la muerte de Jesús, el creyente puede entrar y estar en su presencia. Ahora todo cristiano puede acercarse a Dios sin temor. Dios es santo, pero la sangre de Jesús fue derramada. El que cree es purificado de todo pecado. Ya no entra en un templo construido por los hombres, sino en el cielo mismo, mediante la oración y la fe. Allí encuentra a Jesús, su Salvador. Dios es para él un Padre y siempre es bien recibido por él, pues forma parte de su familia. Qué maravilloso saber que somos los hijos de Dios y que podemos entrar con libertad a su presencia a través de la sangre de Cristo, a través de Cristo, que es la única puerta, el único mediador. Señor, qué maravillosa bendición que tenemos, cuánto tenemos que agradecerle a Él, ¿verdad? Que podemos tener libertad, ya no necesitamos de hacer sacrificios para que Dios nos pueda escuchar. Porque Cristo ya es el único sacrificio, ya no hay más. Él ha cubierto todos nuestros pecados y de todos aquellos que se acercan con fe a Él, creyendo que Él es el mediador, creyendo que Él es Dios, creyendo que Él derramó su sangre en la cruz por tus pecados y los míos. Cuán gran privilegio que el Señor nos ha dado a sus hijos, ¿verdad? Que hemos tenido un encuentro, que le hemos abierto nuestro corazón y hemos reconocido que somos pecadores y lo hemos aceptado a Él como nuestro Salvador. Lo hemos reconocido como nuestro único Dios Salvador, el único mediador entre Dios y el hombre. Mis amados, bueno, ya estamos finalizando la semana, qué rápido, ¿verdad? Hemos tenido ayer un tiempo muy bonito con los hermanos de Brasil, también han entrado hermanos de México, como Silvia Moreno, Vilma, bueno, ella es peruana, el hermano también Leonardo Gutiérrez, que es buen samaritano, tiene su canal. Yo estoy pensando, hermanos, porque la gran mayoría de los que asisten a este canal, de los que participan en este canal, son personas que no están, no tienen canal para postear, ¿no? O sea, porque los likes generalmente se hacen para poder auspiciar los canales, conocerse unos a otros y ayudarse, ¿no? Pero yo quisiera hacer un like y quiero contar con sus oraciones para poder tener un tiempo de hablar de las cosas del Señor, que ustedes se pongan un tema, que podamos conversar de las cosas del Señor. Sería muy interesante. Yo quisiera que me dejaran en los comentarios cuántos están dispuestos a hablar sobre un tema específico para estudiarlo y poder aportar y así edificarnos mutuamente. ¿Qué les parece? Hacer preguntas y respuestas, ¿verdad? Y poder dejar claras las cosas a la luz de la palabra. Bueno, mis amados, yo estoy muy agradecida una vez más por cada uno de ustedes. Ayer puse un video también que se llama ¿Cómo obtener el bienestar y la salud física? Y me da mucha pena ver que solamente hay 87 visualizaciones hasta el momento. Ahora, yo lo que les rogaría es que compartan los videos porque son temas importantes. No es un estudio, pero sí es necesaria la memorización de los versículos para poder tener... Es como una herramienta que tienes que abastecerla. Por ejemplo, un carro sin gasolina no camina. La palabra de Dios viene a ser como la gasolina para nosotros. Es decir, que no vamos a poder responder si queremos caminar. Tenemos que tener energía y la energía nos la da la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, yo lo veo así, ¿no? Como un ejemplo de que tenemos que llenarnos de la palabra. Entonces, yo vi conveniente, pero ya veo que no están siendo aceptados. Este no es un devocional que puse ayer, no es un devocional netamente, pero lo puse porque, bueno, la verdad, les confieso que a veces no se puede preparar diariamente un devocional. pero, bueno, este... Yo espero que que se manifiesten ustedes los que participan, sobre todo los hermanos de... que... que asisten de México, mis hermanos de México a quienes amo mucho y los hermanos que viven en USA, en Estados Unidos, porque ellos son los primeros que están en la... en la lista, ¿no? Entonces, yo me dirijo a ustedes no menospreciando a los otros hermanos porque tengo que agradecer a cada uno de ustedes. Está también en Colombia, Perú mismo, que está creo que en tercer lugar, cuarto lugar. En quinto lugar está Brasil, primer lugar México, segundo lugar Estados Unidos. Primer lugar México, segundo lugar Estados Unidos. Después sigue, me parece Colombia, Argentina, Brasil, en el quinto lugar y Chile por ahí. Ahí así en otros canales, otros... otros... otros países. Pero yo les ruego que ustedes se manifiesten qué es lo mejor para ustedes en la mañana empezar con el devocional. Yo entiendo que es así, ¿verdad? Pero, ¿qué les gustaría más otro tema que podamos hablar para ir a lo seguro, a lo certero, a lo que ustedes edifiquen, ¿verdad? Y yo, este... voy a hacer brevemente unos saludos para la hermana Alejandrina... Alejandrina Aria Silva. Muchas gracias, hermanita, por estar aquí. Ella dice, gracias por recordar la Biblia, ¿no? Y así memorizar muchas bendiciones, dice. Mi amiga linda, este... de acá de Perú, Vilma Jara López, y también... La Biblia es nuestro manual de vida, dice ella. Élida, viajes y negocios. Buen mensaje, dice ella, es de Brasil. Rosita Luz, también, mi hermanita. Preciosa es la palabra de Dios, es un bálsamo de vida. Orlando Valencia. Él dice, gracias por tus mensajes, Dios te siga bendiciendo. Gracias también a ti, Orlando, por estar presente. Ama Costuras y Blogs, es una amiguita que siempre ingresa, de vez en cuando ingresa, ¿no? Ella es de Brasil, también. Gracias por estar aquí. Walter Fernández, también. Walter, este, tu teléfono no... Voy a... Vas a tener que indicarnos bien, porque creo que no lo hemos podido... No te hemos podido incluir en el WhatsApp, porque no había forma. Son muchos números, y entonces, este... Con Vilmita estábamos viendo cómo incorporarte, pero no hemos podido, así que de repente vamos a... a ver la forma cómo podemos incorporarte en el chat de oración. Y a todos los que se quieren incorporar al chat de oración, yo dejo mi correo electrónico, me enviarían su... O si no, debajo de... En los comentarios, pónganme su teléfono para incorporarlos al grupo de oración de WhatsApp. Y bien, creo que ya están todos, espero que pasen un lindo fin de semana. Ah, Sandra Maiz Crochet, gracias amiguita por estar aquí. Es una bendición contar con cada uno de ustedes, compartan los videos, den a la manito levantada, y bueno, que pasen un muy bendecido fin de semana con la familia. Estamos ya contactándonos, bueno, me voy a dejar algunos videos para el lunes, para el... perdón, para el sábado y el domingo. Que Dios les bendiga y no se olviden de escuchar el culto, porque bueno, yo entiendo que cada uno de ustedes tiene una iglesia y ahí están congregándose y escuchando el culto online. Aquí todavía lo hacemos online, en Brasil creo que ya asisten a la iglesia, en Estados Unidos también ya van a la congregación. Aquí en Perú no, aquí estamos viéndolo por online. Así que les aconsejo que siempre se estén llenando de Dios, del Señor, porque Él es nuestra fuerza. con esta servidora Lupe Correa se estará el día de mañana, hasta el día de la otra semana, mejor dicho, que Dios me los bendiga. Chao, chao.